Dice, ¿por qué prohiben sopas y por qué no prohiben otros productos madallinos? Ojo, no están prohibiendo los productos, Igor. Los están inmovilizando por cumplimiento de norma. De hecho, no están criticando si el producto es bueno o malo. La verdad, ese no es el tema de Profeco. Profeco los va a inmovilizar hasta que reetiqueten bien y los van a multar y los pueden de repente sacar del mercado si siguen con sus prácticas de no etiquetar correctamente. Pero no es porque el producto sea bueno o malo. Ahí la nota, como él dijo, hay notas muy fake, fake. Amarillistas, que nada que ver. Ellos fueron a inmovilizar un producto que no cumplía con las normas de etiquetado. ¿Por qué? Porque el producto es de difícil identificación. Tienes que hacer pruebas de laboratorio para ver si contiene lo que dice el producto. Pero eso son pruebas de laboratorio. Entonces, no están criticando si el producto es bueno o malo. Es libre mercado. En realidad, los productos que se prohiben, el alcohol es malo y está permitido. El tabaco es malo y está permitido. Tiene un impuesto alto. ¿Para qué? Para que evites consumirlo. Pero es legal. Mientras sea legal, no te pueden prohibir. Te ponen normas. Y ya estamos hablando de alcohol y tabaco. Déjate de todos los productos que venden las empresas que tienen excesos de grasas, excesos de sodios y excesos de azúcares, por ejemplo, y conservadores, que no deberías de comer. Todo en exceso es malo, la verdad. Ya, entre más natural que tú vayas al mercado, no al supermercado, al mercadito de la colonia, que agarres la fruta, el pollo, todo eso, entre más natural es más sano. Si vas a un supermercado como Walmart, vas a encontrar muchos productos enlatados y procesados que son malos. Pero Profeco no está prohibiendo o no está inmovilizando productos por lo sano o insano que es. Simplemente por no cumplir con la norma de etiquetado. Por eso es muy importante que ustedes tengan la fracción arancelaria y su norma de etiquetado correctamente. ¿Por qué? Porque eso fue facultad de comprobación. La misma norma te dice, ¿quién revisa el cumplimiento de la norma? En la mayoría de las normas dice Profeco, ¿va? Profeco, ¿verdad? Profeco, ¿verdad? Profeco, ¿verdad? Gracias.